NORMANDÍA Normandía, 1944. Habíamos perforado el frente. Para los cuerpos de tanques no existía de hecho línea de batalla. Se enfrentaban al enemigo donde lo encontraban. Una semana después del desembarco, el servicio de inteligencia de los Estados Unidos descubrió que una columna de tanques Panzer iba a contraatacar en los alrededores de Filé y se ordenó a nuestro ejército hacerles frente. La trampa estaba lista. Una vez entablado el combate, entraba en juego la iniciativa personal. Los tanques ligeros y la infantería iban adelante y se encontraban muchas veces que el enemigo les había cerrado la retaguardia. Los destacamentos se quedaron sin comunicación con el alto mando, pero los tanques que formaban las puntas de flecha continuaban su marcha a pesar de haber quedado aislados. Las unidades de infantería se les reunían. Los abastecimientos escaseaban. Los tanques agotaban ya su combustible, pero seguían atacando. 10 minutos. Fuera del camino. ¡Descansen! ¡Descansen! Wiggins, ¿le vas a poner a tu perro un nombre americano o francés? Le pondré Harry. Buen nombre. Los tanques nos dejaron aquí. Perdimos el batallón aquí. Doblamos al norte. Luego al este para acá. Este camino ni aparece en el mapa. Al paso que vinimos yo diría que estamos aquí. ¿Usted qué cree? Yo lo sigo, teniente. Gracias por el voto de confianza. Este pueblo, Gabriel, está a un lado del camino. En el lindero del bosque. Nos aniquilarán si nos seguimos moviendo durante el día. Quiero oír opiniones, sargento. ¿La suya? Parece que nos queda una hora y media. ¿Una hora y... ¿Para qué? Ya sabemos lo que viene de atrás. Tanques. Cuando nos alcance nos pulverizarán. Punto. Combat. A Selmer Production. Combat. 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 Con las siguientes estrellas. Rick Jason. Vic Morrow. Y la actuación especial de... Jeff Hunter en el sargento Dane. Hoy presentamos... La oveja perdida y el pastor perdido. Somos corderitos que perdieron el camino. Be, be, be. Somos corderitos que perdieron el camino. Be, be, be. Kelly. ¿Esis atento? Cállate. Amaneció usted de muy mal humor. Sí, muy malo. Podemos tener un encuentro, así que abre bien los ojos. Ya tendrás tiempo de cantar cuando lleguemos al objetivo. ¿Objetivo? ¿Cuál objetivo? Dígamelo. París. Ah, París. París está para allá. París. 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 ¿Estás completo? Sí, completo. Cuando me gane el corazón púrpura te aviso. ¿Los ves? Ni su sombra. No nos va a pasar nada. ¡Harry! Teniente, voy a llevarme tres hombres para flaquearlos. Adelante. ¡Alto! 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 Allá, intim min 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 mi pun min 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 ¡Bájense! No, no, un momento Escuche, sargento No, yo lo que dije, bájense Mire, nos acaba de sacar de un aprieto y le estamos agradecidos Pero según veo las cosas y... Usted dígame si me equivoco Somos camaradas y podría llevarnos, ¿no cree? Este no es un autobús, es un tanque Casi ya no tengo gasolina y no puedo cargarlo más Si quieren compañía, caminen Sargento ¿Se puede comunicar con su comandante? No, ya no puedo, señor El capitán quedó muerto 30 millas atrás Eran 7 panzers contra 3 de los nuestros Solo quedo yo ¿Cuál es su objetivo? Seguir vivo Y dejar que la guerra me alcance Sargento, si usted tiene poco combustible, nosotros menos Hemos hecho su mismo camino desde anoche, solo que nosotros a pie Además usted necesita tanto de los de a pie como nosotros necesitamos de su tanque ¿Es una orden? Como usted quiere interpretarlo Sí, señor ¿Qué le pasa a este hombre? Yo qué sé Teniente ¿Qué vamos a hacer con Wiggins? En cuanto se reúna la división, vendremos por él Bien, señor Bueno, arriba todos, muchachos ¡Súbanse! Nos van a llevar ¡Súbanse! 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 ¡ikhail Gracias. 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 Cubran el tanque. Teniente. Le agradecería que me facilitara a dos hombres para que me ayuden a proteger el tanque. Sí. Jones y Kelly. Gracias, señor. Sargento. Sí, señor. Esta es la segunda vez que nos salva la vida. No tiene importancia, señor. Gracias. ¿Pero ahora? Gasolina. Este tanque consume 15 litros por milla y aún nos falta un buen trecho. Está bien. Revisen las casas y cuídense de las emboscadas. ¡No?, no no, no. Sí, no. Ya, ya. Está bien. Estamos mirando la misión. 25 agosto Toml. Estable que terminamos. Te cosas salvan cerrado Gracias. Gracias. ¿Decirle qué? Que aquí había gente hace poco. Deben haber corrido a esconderse al bosque cuando empezó la metralla. ¿No lo harías tú? Bueno, pero ¿por qué no han vuelto? ¿Quién sabe? Voy con el teniente. ¡Teniente! ¡Teniente! Teniente, encontramos la chimenea prendida en esa casa. La comida en la lumbre y la mesa puesta. Pero no hay nadie, nadie. Señor, el tanquista también encontró algo. ¡Eh, Casey! ¡Morelli! Vengan acá. Voy a llenar el tanque de combustible y me voy. A menos que el teniente tenga alguna objeción. Haga lo que quieras, sargento. Gracias, señor. Pero no va a poder, sargento. Mire. ¡Vacío! ¡Vacío! ¡Vacío, vacío! ¡Vacío! ¡Todos vacíos! ¡Todos vacíos! ¡Vacíos! ¡Vacío! ¡Vacío! Teniente. Don. Deje solo al teniente. Padre, somos amigos. Americanos. Je ne parlez français. Vous me comprenez? ¿Americanos ustedes? ¿Son americanos? Sí, padre. El enemigo se fue. Solamente yo. No hay nadie. Yo. Solo yo. Váyanse. ¿Por dónde se fueron, padre? ¿Cuántos eran? ¿Por dónde se fue el enemigo, padre? Padre, ¿dónde está todo el pueblo? Los poches. Irse. Solamente. Yo. No haber nadie. Aquí. Repite palabras que aprendió de memoria. Él sabe dónde está. Sargento. ¿Dónde está? Sargento. Ayúdame, doc. Vamos a llevárnoslo de aquí. Vamos. 놔 폭ofovía. Ik estás See You. No... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Rey Segundo, este es Palmípedo. ¡Adelante! ¡Adelante! Rey Segundo, este es Palmípedo. ¡Adelante! 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 ¡Anda come algo chico! ¡Está sabrosa, cómela! Vamos, prueba la sopa. Pruébala. Entonces, ¿cómo quieres ser fuerte como yo? Mírame, mírame Yo soy Tarzán ¿No conoces a Tarzán? Ríete ¿No es chistoso? Ah, no comas ¿Qué hay? Nada Silencio Silencio absoluto ¿Cómo te sientes, hijo? No quiere comer nada No lo comprendo ¿Por qué evacuaron la plaza? Un sitio ideal con el dominio del camino Lógicamente deberían haber resistido ¿Cómo está el padre? El doc está con él ¿Y nuestro amigo? Por ahí, recorriéndolo todo, solo En todos los aspectos Qué filosófico Pero el sargento Dey no es su problema Ni el mío, ni de nadie más que de él ¿Cómo sigue? Ojalá lo supiera, señor Nada más balbucea y se agita ¿Habló en inglés? Solo dijo las palabras que aprendió Eso es todo Padre ¿Puede oírme? Soy su amigo, un oficial americano Queremos ayudar, padre Pero tiene que cooperar No entiende No entiende No entiende ¡Gracias! 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 Huevos con jamón No me gustan Jamón con huevos en polvo ¿Y aquí qué hay? ¡Café! En un instante tomaremos un buen café Vamos, no te hagas tonto, Morelli ¿Eh? En la próxima guerra Yo seré el cafetero oficial Ya no habrá otra guerra Yo la provocaré para vender mi café Bueno, ¿qué creen que es esto? ¿Un día de campo o qué? ¿Quieren que se enteren dónde estamos en 10 millas a la redonda? No se enoje y lo invitamos a una taza Apaga eso, apágalo o te va a ir mal ¿Por qué no se meten en una casa vacía? No podemos Tenemos que cuidar el Cadillac Ah, ustedes hacen lo que dice el sargento Dane, ¿verdad? ¿Tiene algo de mal obedecer? No, no tiene nada de mal obedecer ¿Cuál es su problema? ¿Cuál problema? Pero ¿quién habla de problemas? Me refiero al sargento Dane ¿Y yo qué quiere que le diga? Se le ablandó el cerebro, es víctima de la guerra ¿Por eso es por lo que quisieran verlo muerto? Nosotros no hemos dicho eso No, no lo han dicho Cuando los tanques nos acercaron, Dane siguió adelante Ya muerto el capitán, ¿qué más daba? ¿Pudo haberse retirado? Sí, pero no lo hizo Se fue contra ellos y los cruzó Digan lo que diga, él es un soldado que no conoce el miedo Está bien, vino solo a la guerra Ahora díganme cuál es su problema Bueno Aquí entre nos Tiene un carácter de los diablos Sí, ya mejor díselo Es un sacerdote frustrado ¿Un qué? Estuvo estudiando en el seminario como uno o seis años Y lo expulsaron ¿Pero qué hizo? ¿Por qué lo expulsaron? Ay, yo no sé Ya estaba a punto de ordenarse Y en tres días todo se acabó Sí, todos en la unidad ya lo saben Se atormenta todo el tiempo A toda hora del día Los atormenta a ustedes Y a todo el mundo ¿Usted lo culpa? ¿Quién va a olvidar una cosa como esa? Sí, pero no nos va a seguir pateando siempre Ya pronto seremos civiles, agento Sí, ya te entiendo Un día se lo encontrarán en la calle o en alguna otra parte Sí, y entonces Ahí va eso por el padrecito de Francia, le diré Bueno, pues cuando eso suceda, Morelli No dejes de avisarme Estaré en primera fila ¿Te odias mucho, verdad? Yo sí No dejes de avisarme ¡Gracias! 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 Sigan instrucciones. Enterado. Repito, sigan instrucciones. Yo que usted no entraba ahí, no tiene permiso. Hablo en serio, sargento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a Dane, sargento? Él y el padre aprendieron latín en el mismo libro. Solo que el sargento no se ordenó. ¿Quién le dijo eso? Morelli y Christie. Parece que ya no soporta esa carga en la conciencia. La culpa no fue suya. Sí, pero hay otras complicaciones. Ser sargento de tanques no es lo mejor para un futuro sacerdote. ¿Considera que ya no puede volver? Hoy mató diez hombres, o posiblemente más. Y los de ayer no fueron menos. Como siempre digo... ¡Maldita guerra! ¡Teniente! ¡Teniente! ¡El padre! ¡Oficier! ¡A l'église! ¡Oficier! ¡Ils serán tués! ¡A l'église! ¡Ils serán tués! ¡Pare de boche! ¡A l'église! ¡Ils serán dans l'église! ¡A l'église! ¡Vamos! ¡Un diez! ¡Achton! ¡Achton! ¡No se muevan! ¡Vuelva la cara! ¡Achton! ¡Nos vemos en attenance! ¡Achton! ¡Achton! No, 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 no. 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 No, no, no.